La empresa regional MEP Patagonia se dedica a convertir documentos del formato físico al digital y muchos de los papeles con los que se ha encontrado están escritos a mano. Transcribirlos en una computadora es una tarea que puede tomar demasiado tiempo, a menos que se haga en equipo y mejor aún, desde la casa. A raíz de eso se nos ha un poco ocurrido la idea de implementar lo que es una plataforma para transcripción de datos a través del teletrabajo en el cual las personas que queremos pulsar puedan digitar desde su casa a través de una remuneración por línea transcrita y de esa forma nosotros en forma eficiente logramos la transcripción de datos. El trabajo a distancia es una tendencia que se espera crezca con el tiempo. En países más desarrollados abrió puestos laborales a mujeres con hijos, personas de la tercera edad y discapacitados que tienen dificultades para salir de su casa. El día 20 de noviembre fue aprobada por la Cámara de Diputados el proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera que busca precisamente lograr una inclusión efectiva de aquellas personas que por distintos motivos no pueden salir de su domicilio, por ejemplo, o que pactan con el empleador libremente el ejercer sus funciones desde un lugar diverso a la oficina. El proyecto de ley debe pasar aún por el Senado. Uno de los temas que aborda es la relación laboral en este nuevo tipo de empleo. Una vez que la ley esté aprobada, de la misma forma que la relación normal, es decir, se mantienen todos los derechos para los trabajadores, sin embargo, se permite un contrato de prueba por un plazo de tres meses en el caso de que la relación se inicie como relación de trabajo a distancia. El proyecto de MEP Patagonia Digital desarrolla una plataforma en internet para digitar la información que en papel está manuscrita. Cuentan con el apoyo de Corfo a través de un proyecto del Programa de Innovación Social al apuntar a futuros empleados con discapacidad o de la tercera edad. Por el hecho de que apuntaba a darle solución a un segmento de personas que no están posibilitados, ¿no es cierto?, de poder laborar en condiciones normales, no podían movilizarse a otros lugares. El proyecto considera 20 empleados que digitarán los datos desde sus casas, pero la perspectiva para crecer en el trabajo a distancia es muy amplia.